Mi frontera es de cal, ni la ley ni la edad, nada me contiene, solamente la verdad, mi voluntad y mi cuerpo son de metal, mi voluntad y mi cuerpo son de metal. Metal de aleación, sagrada y banal, lo mismo la modelo que la catedral, mi voluntad y mi cuerpo son de metal, mi voluntad y mi cuerpo son de metal. Metal preciso, inolvidable, el que me hizo, me hizo fuerte, pa' no tener que perdonarme. Metal preciso, inolvidable. El que me hizo, me hizo fuerte, pa' no tener que perdonarme. Lo que a otro le rompe el pecho, para mí es el otro aliento vital. Mi voluntad y mi cuerpo son de metal, mi voluntad y mi cuerpo son de metal. Metal preciso, inolvidable. Metal preciso, inolvidable. Metal preciso, inolvidable. Metal preciso, inolvidable. Metal pas de metal. Gracias por ver el video.